El Ministerio del Medio Ambiente desalojó a decenas de ocupantes ilegales del área protegida Gran Parque de las Américas en los Farallones, kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Rafael, adelante, cuéntanos. Saludos, muy buenas tardes. Así es, el desalojo inició aquí en este sector aproximadamente a las 4 de la mañana. Fueron destruidas todas las casuchas que habían sido edificadas en este sector de los Farallones, en terrenos alegadamente propiedad del Estado Dominicano, protegido por el Ministerio del Medio Ambiente. Como pueden ustedes observar, las personas, pues, algunos de ellos pudieron sacar sus ajuares del hogar, mientras que otros, pues, quedaron bajo los escombros de las casuchas que fueron destruidas con equipos pesados por parte de las autoridades. Escuchemos las declaraciones de las personas que resultaron afectadas. Esto es nada más y nada menos que el atropello del siglo XXI. Estamos viendo el daño que nos han hecho. Pueden ver los daños que nos han hecho. Señores, yo tengo seis meses, yo vivo de la hotelería. Tengo seis meses que no doy un golpe. Tengo niños, tengo mi esposa. Pagaba alquiler, pagaba mis impuestos. Sí he perdido, he perdido lo único que tenía en mi vida, un pequeñito techo que logré conseguir, donde aquí lo que había era un monte, un monte que había árboles mucho más grandes que eso, y aquí tiraban carteras con documentos de personas que atracaban. Nosotros, como comunidad necesitada y pobre, aquí habíamos personas que vivíamos arrimadas. Otras vivían cuando alquiler, por la pandemia muchos quedaron sin trabajo, y así sucesivamente no tenemos cómo pagar unas casas. Nos tiraron a las calles. Nosotros formamos aquí un equipo de los más necesitados en el barrio. Luis tiene que buscarnos o darnos apartamentos o darnos apartamentos porque no tenemos que vivir. No podemos vivir en el mar porque no jogamos. No podemos vivir en el cementerio porque todavía estamos vivos. En el aire no se hace casa. Es la tierra del Estado que hay que hacer casa. Y aquí ningún gobierno trae un terreno de tierra, un delar de tierra. Desde el inicio del desalojo se ha mantenido un fuente contingente, tanto de la Policía Nacional, del Ministerio del Medio Ambiente, así como del Ejército de la República Dominicana, custodiando estos terrenos. Muchas personas han dicho que les cobraban entre 70 y 80 mil pesos por solares, mientras que otros desmienten esta versión. Escuchemos. Nosotros compramos el solar en 80 mil pesos. Te oye, 80 mil pesos. Nos quitaron esos criminales, a mí y a mi esposo. Un dinero que cogimos en prestado en el banco. Aparte de esos 80 mil pesos que nos quitaron, invertimos 90 mil en BLO solamente. A nosotros nadie nos ha cobrado un peso. Nosotros estamos aquí como comunidad que no puede pagar un alquiler. Las autoridades le han permitido a las personas afectadas sacar parte de lo que han sido sus ajuares, las personas que han podido apartarlo, mientras que otros sacan lo que pueden, siendo custodiados por los agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército de la República Dominicana. Por el momento es toda la información. Yo retorno con ustedes al estudio.